Los temas que han causado ruido, pues es justo el hecho de que ya se tenía información de lo de Peña desde Santiago Nieto y ahora, como lo que mencionan, que vienen las elecciones hacia el Estado de México, pues están mencionando voces priistas que los quieren acorralar para evitar que ellos puedan tener una alianza incluso con el PAN y poder ganar el Estado de México, que es una bastión importante, incluso con miras hacia 2024. Peña Nieto se ha dicho que está operando políticamente y electoralmente desde España. ¿Qué es lo que puede decir el gobierno federal en torno a esta intervención o no? Porque eso es mentira, eso no es cierto. Eso periodísticamente hablando, para no seguir mencionando que se dedican a calumniar, es de manera amable una volada. Lo mencionan los priistas, señor. Claro, no hay los medios, no hay panistas y todo, pero es, para decirlo amablemente, una volada. Y para no decir que es una calumnia, como muchas otras. Entonces, no tiene que ver absolutamente nada, es así como se dieron las cosas. Un compañero serrano me dice, ya me habían hecho. Sí, desde antes me había solicitado. Sí, pregunta sobre esto y no tenemos nada que ocultar. Entonces, por eso le dije, vamos a que venga Pablo aquí, informe. Pero no es una especie, bueno, que responde ante el hecho de que dicen que es una especie de castigo por querer intervenir en temas electorales o amados para que vean cómo les va, es lo que ellos dicen. No, nosotros no somos perversos, nosotros no actuamos de mala fe. Sí, el caso, por ejemplo, de ese presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche. De hecho, el fin de semana en el Twitter, a cuenta del Gobierno de México, publicó un mensaje en el que se hablaba… Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la Fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí de comunicación, no fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús, ¿qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche, lo que sí les puedo decir, de la Fiscalía de Campeche. Y hasta donde tengo información, la Fiscalía solicitó a Migración una alerta, la Fiscalía de Campeche. Entonces, esa alerta llega el mismo día, un día antes que sale el dirigente del PRI a Europa, que la verdad está en su derecho de ir a denunciar lo que quiera, no pasa absolutamente nada. Entonces, cuando regresa, no la aplican cuando sale, cuando regresa ya está en el sistema y tienen que proceder en migración. Lo hacen con todos y entonces ya me informaron de que llenó un formato, tardó 20 minutos y firmó el formato. Por cierto, ese formato no se puede dar a conocer, o sea, todo ese procedimiento. Luego fue creo que aduana, regresó a Migración, pidió leer de nuevo el documento, estuvo de acuerdo y él salió a dar a conocer, que había estado informando en migración. Entonces, es un asunto de Campeche, de la Fiscalía de Campeche, es una denuncia. Entonces, eso es todo, nosotros no promovemos estos juicios. Esto no significa que actuemos como tapadera, también que se aclare, pero no estamos nosotros promoviendo ninguna denuncia. Entonces, hay que esperar a que la Fiscalía de Campeche resuelva. ¿En el caso de la Fiscalía de Campeche no sería esperar a ver qué pasa con las decisiones de Domex? No, eso es… la verdad es muy elemental, es de lámpara el periodismo, eso debería dar vergüenza. Entonces, es como ahora que fallece el presidente Echeverría, porque pongo una condolencia, un pésame, lo tengo que hacer. Soy presidente de México, él fue presidente de México, es un asunto institucional. Entonces, de inmediato empieza el conservadurismo, rancio, de mala fe, de malas entrañas, a decir Echeverría y López Obrador. Yo estaba estudiando cuando Echeverría, no crean que tengo mucha edad, pero los conservadores inmediatamente buscan la relación para dañar. Yo soy Andrés Manuel López Obrador, nacido en Tepetitán, Macuspana, Tabasco. Así contestaba yo cuando me decían en el 2006, pero usted se identifica con el presidente Chávez o con el presidente Lula, porque fíjense, en aquel tiempo el presidente Lula era más aceptado que el presidente Chávez. Estoy hablando por la ultra, los conservadores, con el presidente Lula tenían hasta relación, hasta lo invitaban banqueros y demás a dar pláticas y era como un modelo a seguir en aquel tiempo. Y el presidente Chávez estaba satanizado. Y entonces me decían para ver si podían tener seguridad sobre lo que yo iba a representar de ganar la presidencia, que bueno, la gané, nada más que hubo fraude. Como me dijo un campesino en ese tiempo, ganaste, pero no saliste. Pero para darles tranquilidad, lo que esperaban era que yo dijera Lula, y nunca lo dije, siempre dije soy Andrés Manuel López Obrador. Es lo mismo, esas comparaciones. Cuando murió el comandante Fidel Castro, dije que había muerto un gigante, igual que Mandela. Hijo, se pusieron los conservadores enojadísimos. ¿Cómo iba yo a comparar a Mandela con Fidel? ¿Y por qué? Bueno, porque Mandela, claro, toda su trayectoria de lucha, 27 años preso, él mismo escribió, tuvo autobiografía, la dictó, el largo camino hacia la libertad. Pero los dueños del mundo lo aceptaban más que a Fidel, que también para mí es una persona grande, grande. Pero para el mundo occidental y para el conservadurismo del mundo, Mandela sí, Fidel no. Entonces, yo recordaba, eso sí ponlo para terminar, ya lo somos. Una vez llega Mandela a Cuba y va a ver a Fidel. A ver, a ver si está el video. Y es muy chistoso porque está Fidel esperándolo sentado y llega Mandela y parado. Creo que Fidel le dice, siéntate. Y Mandela dice, no me voy a sentar hasta que no me diga cuándo va a Sudáfrica. Ya voy a ir, chico, ya voy a ir. No, todos van, y tú que nos ayudaste tanto, no nos visitas. Ya voy a ir, no, me tienes que decir, ahora. Te dice, Fidel, bueno, pues, entonces me regreso contigo, me voy contigo, porque los dos eran grandes. Nada más que suele pasar de que para algunos hay quienes son más aceptados que otros, dirigentes. Pero en el panteón de los gigantes, de los grandes del mundo, pues, están los dos. Como Roosevelt, que voy a ir a ver ahora, que voy a su plaza. Y como Churchill, y como De Gaulle, y como muchos otros, grandes, grandes, grandes. Entonces, todo esto viene por tu pregunta, de que nosotros no nos metemos en politiquería. ¿Quién van a llevarse a cabo las elecciones en el Estado de México? ¿Quién va a decidir? Pues, el pueblo del Estado de México. A ver, pon, que está interesante. Ustedes están contentos de verlo. Por favor, déjame sentarse. Siéntese. Ahora, una cosa antes de hablar, nada, nada. Antes de hablar absolutamente de cualquier tema, me tiene que decir cuándo viene para Sudáfrica. Lo más. No, 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 un momento. Es seguro, si ya ellos recibían. The sooner the better. And we have had a visit from a wide variety of people. And our friend Cuba, y nuestro amigo Cuba, which helped us in training our people, que nos ayudó a entrenar a nuestra gente, gave us resources to get on with our struggle, que nos ayudaron tanto nuestra gente, trained our people as doctors and so on. You have not come to our country. When are you coming? Cuando viene? No he visitado a mi patria, a Sudafrican. I haven't visited my South African homeland yet. Me la quiero como una patria. I want it, I love it as a homeland. Quiero por él. I love it as a homeland, as I love you and the South African people. When are you coming to South Africa? Pero cuando viene Sudáfrica? Creo que va a tener que ser hoy mismo. I think it will have to be today. I will have to fly back with you. No, yo adoro me referí. Él se va a las diez. Poco después, Fidel sí pudo ir a Sudáfrica. Fue interesante, luego fue a ver allá, a Sudáfrica, y le toca en un homenaje en el Congreso de Sudáfrica. Un día antes se había caído la bolsa en Nueva York y hablan, pues como siempre, los periódicos, la nota, martes negro en la bolsa de Nueva York. Y en el discurso ahí en Sudáfrica dice Fidel y se gana el aplauso de todos.